Si usted estuviera, no hablando en calidad de organizador, sino como maestro, ¿verdad? ¿Cuál sería su arrenda, su mensaje de la posición, la semifinal? ¿Cómo se obtiene ese volumen? Los que llegan a la semifinal, los dos, los que queden olímpicos, en la categoría de menos de 80 kilogramos, entonces, estará Cátenez Rodríguez, también sería, si logra clasificar, su tercer juego olímpico, ¿no? Ella va en la categoría de más de 67 kilogramos, y está Bernardo Pie, que sería su segunda participación en Juegos Olímpicos de clasificar, y él va en la categoría de menos de 68 kilogramos. En el caso de Madeline Rodríguez, estaría participando en la categoría de menos de 67 kilogramos. Debo decir también que tendremos tres exponentes en Paralímpicos. Está el caso del dos veces medallista Gerardo Castro, dos veces medalla de plata en Juegos Parapanamericanos. Está el caso de Julio, que conquistó medalla de bronce en los pasados Juegos Parapanamericanos de Chile, y está la joven Elizabeth de Aswa, que sería su primera participación en un evento de este tipo. ¿Cuál es el valor de atletas que te espera en Juegos? Bueno, vienen atletas de todos los países del continente. La capacidad máxima de inscribir atletas son dos hombres y dos mujeres. Ese es el 100% de posibilidades de inscripción. Bueno, habría que esperar, porque no todos los países tienen atletas para inscribir en todas las categorías, y ya ese proceso de inscripción se ha aperturado. Ya hay algunos que se han inscrito, pero no tenemos todavía la cantidad exacta de atletas que van a estar participando con nosotros. De hecho, sí tienen la posibilidad de participar los cuarenta y tantos países que forman parte de la Unión Panamericana de Taekwondo.